Oh, 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 serán los que le hagan en mi serán los corazones Marcos, bienvenido a este humilde escenario que convoca figuras como vos Bueno, muchísimas gracias, la verdad estoy muy contento Decía mucho que tenía muchas ganas de venir aquí a la Copi Y bueno, se ha dado la posibilidad, así que estoy muy contento Bien, contanos un poco qué nos traes esta noche, con qué lo vas a acompañar Porque he visto en el ensayo que agregás cuestiones electroacústicas Sí, 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 este es un show al que yo he bautizado Marcos, Luke y el eco Porque tengo acá diferentes aparatos que yo voy tocando en vivo Y tengo este en particular que es lo que se llama una loopera, una loop station Que hace esto particularmente, lo que hace es repetir lo que yo digo, por ejemplo Eso queda repetido, entonces yo sobre eso voy grabando más cosas Y voy vistiendo las canciones y haciendo un show que al menos para mí es muy divertido Y también riesgoso, ¿no? Porque vas improvisando Voy, algunas cosas tengo preparadas, otras las improviso Y lo que voy haciendo es vestir las canciones y con percusión, con guitarra y con voces Más que interesante, para hacer a lo largo del show Ustedes van a notar como diferentes ecos de mi voz Están y apareciendo de una forma mágica Quizás saliendo de mi voz parlante Y quizás Quizás Quebrado de mi voz Quizás Quebrado de mi voz Quizás Quebrado de mi voz Quebrado de mi voz Que sofre De la despedida De mi voz Que sofre Parece un poco insoportable, ¿no? Pero por eso parece que no son muy divertidos, ¿no? Claro, ¿cuál va a ser más o menos el repertorio que nos vas a presentar hoy? ¿Con qué lo vas a acompañar? ¿Viste imágenes? Vamos a proyectar imágenes Este es un show que lo hemos armado así, audiovisualmente Para cada canción, no todas, pero la mayoría, sobre todo las de este disco Tienen su background artístico Algunos son videoclips y otros son simplemente ilustraciones Y bueno, vamos a presentar los temas de Lúdico El disco este que estoy presentando Que saqué el año pasado, a fin del año pasado Y que presenté hace poco en el Teatro Real, en Córdoba Hace un mes Un mes menos un día Y voy a tocar, por supuesto, temas de Urbana, el disco anterior Temas de Mapper K, que es una banda que yo tuve la década anterior Y algunas canciones nuevas, obviamente ¿Por qué Lúdico? Porque es un disco armado con ese concepto, desde el juego Con esto, este tipo de trabajo que vengo haciendo desde hace ya unos años Me da la posibilidad de jugar con los sonidos De un modo muy entretenido y aparte muy interactivo con el público Entonces, de esa comunión fueron surgiendo algunas de las canciones Y el concepto de Lúdico, que es un disco planteado desde el juego sonoro O sea, hay en este disco, a diferencia de los otros Una búsqueda de ambientaciones y de sonoridades Que van más allá de simplemente los instrumentos Bienvenidos al show El primer arquitecto El génerito imperfecto El cantante y la canción Bienvenidos al camino Más cerrado del destino Sin posible salvación Bienvenidos al show Bienvenidos al show Bienvenidos al show Bienvenidos al show Despoeta sin poemas Escribí un beso en enema Que te empurra el corazón A caudito universo Sobre metáforas y versos que simulan la canción Mis amigos, que la paz sea conmigo Como ustedes conmigo son Madre tiene a mis canciones que hoy me siento vivo Y por no morir de escribo, y por no morir de sol